¿Piensa que en los próximos 10 años cambia la educación? Yo pienso que ahora gracias a todos los estudios que se están haciendo en cuanto a programas de lenguaje dual y a los gran resultados que están dando los estudios y estos programas básicamente, que sí pienso que va a haber un cambio, que van a haber más escuelas adentro de los Estados Unidos que van a proveer esos programas para más niños. Porque ahorita hay varios programas, pero muchas veces no son escuelas totalmente duales, sino que hay un programa dual dentro de esta escuela. Hay algunas que sí son totalmente duales, pero no muchas. Es que sí pienso y también pienso que va a cambiar más allá de que no siempre va a ser español e inglés, aunque ahorita sí hay otros programas que proveen otro lenguaje con el inglés. Creo que van a haber más otros lenguajes como respuesta a la comunidad y a las necesidades de esas comunidades y sus lenguajes. Gracias. 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 Gracias.